Buenas tardes, espero que estén bastante bien, les vengo trayendo la review del Ulefone Pai 5 Así como les escuchan chicos, y bueno, bastante de todo les quería comentar De que en la descripción del video, señores, tendrán el link donde lo pueden adquirir Que la verdad está bastante genial chicos, un teléfono bastante equilibrado Y bueno chicos, ya saben que en la descripción del video estará el link de lo que voy diciendo La página donde lo pueden adquirir, bastante barato, básicamente les recomiendo que vayan a checar Porque regularmente ponen, lo que voy diciendo, descuentos muy locos O sea, puede tener el 50% de descuento Y que pues quede en su presupuesto, incluso puede estar a su puesto presto Y como les digo, o sea, puede llegar un día en que ustedes lo puedan adquirir pues bastante barato Hay descuentos 70, 60, o sea, un montón de descuentos que ponen en la página Así que yo les tengo ese pequeño consejo de que pasen por la página Y puede de que se lo encuentren pues muy pero muy barato Así que bueno chicos, este Ulefone, pues la verdad que está bastante genial chicos Es un dispositivo bastante genial Y pues empezamos con las especificaciones chicos Este dispositivo cuenta con Android 5.1 Tiene lo que voy diciendo, un octa-core chicos, como procesador Al igual que también tiene lo que voy diciendo, 2GB de RAM Lo cual está bastante genial chicos Y de lo que voy diciendo, almacenamiento en el dispositivo Tiene 16GB chicos Y la verdad que está bastante genial chicos Este dispositivo tiene lo que voy diciendo, la capacidad de soportar diferentes redes Entre ellas, la 2G, la 3G y la 4G Al igual que también tiene conectividad Bluetooth Y al igual que también tiene conectividad, lo que voy diciendo, Wi-Fi Y también pues lo puedes conectar de USB a tu computadora Para transferir datos desde tu ordenador Como les digo, la verdad que está bastante genial chicos Y bueno, este dispositivo puede lo que voy diciendo Tiene lo que voy diciendo, la capacidad de lo que voy diciendo Correr los juegos bastante rápido O sea, la verdad que tiene un sistema de procesamiento bastante bueno O sea, está bastante equilibrado Al igual que también pues tiene una cámara bastante buena De 13 megapíxeles La verdad que está bastante genial chicos Tiene autofocus Al igual que también tiene un flash bastante potente Al igual que también la cámara frontal Tiene 5 megapíxeles Lo cual está bastante genial chicos Y la cámara trasera Trasera como la de la frontal Graban video a 1080 O sea, la verdad que graban bastante bien Y bueno chicos, este dispositivo está muy pero muy equilibrado Como pueden ver, la verdad un dispositivo bastante bonito Y bastante elegante La verdad que está bastante genial chicos Y bueno, pues el dispositivo cuenta con lo que voy diciendo Una batería de 2250 mini amperios Lo cual pues yo la noté bastante equilibrado O sea, la estuve utilizando durante una semana aproximadamente Este dispositivo Y estuvo comportándose bastante bien O sea, de maravilla Y la verdad que pues si lo usas Obviamente si te pones a usarla a tope Todo el día pues obviamente llega a su Pues se puede decir que también depende de la actividad que tengas con él Y básicamente si le das un trato normal Yo regularmente le daba trato pues Jugaba un rato y después ya que me enfadaba Pues lo dejaba y así Y el caso es que me duró fácilmente un día y medio O sea, la verdad que está bastante genial chicos Y como les digo, para lo que voy diciendo Una rutina un poco sedentaria Y que no lo utilices tanto Pues te va a durar un montón chicos Y bueno, la verdad que está bastante genial chicos Este dispositivo pues la verdad está bastante bueno Como les digo, tiene lo que voy diciendo Pues está muy equilibrado básicamente Y el procesador al ser un octa-core de última generación Es de 64 bits Lo cual pues te va a correr todo perfectamente Chicos, lo he probado con bastantes juegos Como lo que voy diciendo El ALF Lo que voy diciendo Y bueno chicos, lo he probado con bastantes juegos Entre uno de ellos El Real Racing Y la verdad que está bastante genial chicos Lo corre perfectamente Y la verdad me encanta este dispositivo ¿Por qué? Porque pues la verdad Se adapta a lo que voy diciendo Cualquier juego Y lo empieza a correr bastante bien Así que por nada chicos Ya saben que el link En la descripción Para que se lo quieran adquirir La verdad que está bastante genial chicos Y bueno Antes de todo les quería comentar Que gracias, gracias por todo el apoyo Ya saben Si quieren lo que he visto Más reviews de dispositivos Ya saben apoyar el video con su like Ya saben que se desea bastante Que estén apoyando este tipo De lo que he visto de videos Básicamente porque Pues son videos que me encantan hacer Básicamente porque Pues podemos analizar Un montón de dispositivos Ya saben que si quieren Que les analice Pues un dispositivo en lo especial Básicamente ponganlo en los comentarios Y yo trataré de conseguirlo Para tragarles un video Sobre el dispositivo Así que por nada chicos Espero que les guste Ya saben apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Si es el caso Para que pues Si un amigo piensa Comprar su teléfono Y todo eso Les voy a pasar el video Para que pues Pueda llegar a lo que viene siendo Una conclusión Como les digo En la página que estará en la descripción Se los enviaré inmediatamente Al igual que también Tienen envío gratis A todos los países Así que no se preocupen Por el envío y todo eso Solamente tú vas a poner tu dirección Y dentro de una semana y media Es lo que me duró a mí en llegar Obviamente también Depende de la parte que tú vivas Pero la verdad que me llegó Bastante rápido Una semana y media O sea y el envío es gratis La verdad que está bastante genial Así que por nada chicos Yo les pido Hasta la próxima Cuídense mucho